Música Acá bueno si, esto ya no estoy mostrando malo de la aurora porque que pasa? Para mi era la base donde viví mis experiencias El tema es que cuando daba las charlas y ya se había abierto el lugar Yo podía dar, bueno vayan o venía alguien de ustedes Después de terminar la charla me decía, yo tengo ganas de ir a la aurora, me pasa esto Bueno que hacía? Le tomaba el nombre Después me manejaba por Tugo con Ángel María Tona Y le decía, tal persona quiere y él me decía, no es bienvenida o es bienvenida Si era bienvenida le decía y se mandaba solo, le daba instrucciones yo Y se iba para la aurora a vivir experiencia con los hermanos mayores Este cartel que da, ustedes vienen por acá, que está cerca de tierras coloradas Esto va a tierras coloradas Lo que está del otro lado es lo que se dedicaba a esa estancia Que es a nivel agropecuario, muy floreciente Cuando ocurren las experiencias, decae a nivel económico pero crece a nivel de luz Entonces es una estancia que viene de todas partes del mundo a vivir experiencias con los hermanos mayores Esto es un acampante, de los primeros acampantes que hubo en la estancia de la aurora Que ha acampado ahí creo que 15 o 20 días Plasmó en este cartel, la parte de atrás del cartel, sus experiencias, sus dos experiencias más importantes En este caso vemos una nave asentada Él se representó a sí mismo y la nave se suspendía a cierta altura Después, este es el casco, si ustedes fueron a la estancia de la aurora Esta es la forma real del casco de la estancia Acá un ser que baja de la nave ¿Y por qué marca un caballo? No sé si se ve bien ahí un animal, un perro Después voy a explicar lo del perro En su momento atona Lo contactan Baja una nave Le bajan una rampa Una voz que lo llama adentro de la nave Y él de miedo agarra Que llaman a ver, después voy a explicar lo de Mickey Agarra un perrito Y con el perrito sube la rampa y se encuentra con dos seres Le explican su misión cuál era Él había ya esto pactado antes de nacer con estos seres que iba a ir a la aurora Y él se negó Entonces, agarran Flotando casi por un caballo más importante que tenía padrillo Y ese caballo quedó usted A partir de ahí que Tona dice Bueno, vamos Y empezó a marchar en su misión Y lo del perro La primera experiencia Una de las primeras experiencias Es que en un costado De un tanque australiano Que daba de alimento Perdón De beber a sus animales Eran las Algo de las 11 o 12 de la noche Ven que había mucha luminosidad Avanzan hacia ese tanque australiano De golpe ven que había una nave tipo plato Que tapaba todo el círculo total de ese tanque australiano Fue con un perro muy bravo él Tipo mezcla de manto negro, policía Él se queda, se tapa Con un antebrazo Es así por el Por el El vicio que tenía la nave Y a él le queda quemado Todo el antebrazo Que después a partir de ahí Él era el sensor que tenía Si él sabía si los hermanos aparecieron o algo Es porque esto le empezaba a arder El antebrazo le quedó como un sensor Ahora el perro Se siguió y se abalanzó sobre la nave Y a 100 metros Antes de llegar a la nave Choca contra una pared invisible Y queda abullando parado en dos patas Bueno, pasa esto Al tercer día Vuelve al mismo lugar el perro Y ahí muere seco y sin sangre Ya van a ver en otra explicación Qué quiere decir seco y sin sangre Ese perro El cadáver del perro Fue llevado a Montevideo Lo analizaron Y en un cuatón le dijeron Qué es lo que habían encontrado Del resultado Pasemos a otro Esto Dentro de esa estancia De 1.750 hectáreas Hay dos Dos eucalitales Dos bosques de eucalitos Uno acá Y otro hacia la izquierda Pero si bien acá Que hay un gajo Como que sobresale De la forma común Armónica De ese bosque Lo gajió una nave Que marcó Lo que iba a ocurrir Con unos militares Que Tony ignoraba Porque había pasado ahí Con ese gajo Y adentro Tiraron tres eucalitos En forma de flecha Apuntando a un lugar Se llama lugar Laimán Y que es bastante Enmarañado Hay que estar de noche ahí Y él dijo Algo raro va a pasar O grave Porque estos árboles Estos árboles están marcando De la punta Hacia ese lugar Y encima estaban ametrallados Y lo raro era que No de afuera Hacia adentro Sino explotaron De adentro hacia afuera Cosa rara Pasemos a otra Este es el símbolo De la estancia de la aurora Este ombú Junto con otro Que no se ve Está afuera de la foto Eran dos gemelos A las doce de la noche Del setenta y siete Más o menos Los hijos evitan Fuego en el gallinero O sea el gallinero Está atrás de este ombú Cuando se acercan Encuentran que el gallinero Estaba intacto Pero encuentran que este Ombú Tenía un hueco Y estaba llameando Esto creció después Ahora lo raro Es que esto que ven acá Son brotes nuevos El otro ombú El otro ombú Que siguió creciendo normalmente Y no tuvo ninguna experiencia Esto creció El doble o el tripe En el crecimiento normal Del otro ombú Superó al ombú Que venía creciendo normalmente Más allá de que este Tuvo un accidente Pasemos a otro Mariano Esto es el hueco Tomado más de cerca Ven que hay brotes nuevos Pasa a otro Mariano Está como chamuscado El interior de este hueco Pasemos a otro Y acá van a ver Vamos a volver A recordarlo del perro Todo animal Que cae Dentro del hueco De ese ombú Queda momificado Instantáneamente Pero lo raro es que Hay tres transformaciones Distintas No son iguales Casi completo Una mediana transformación Y solo los huesos Y como ven Que la estancia de la aurora Es un campo semiserrano Había entre medio De las raíces del ombú Piedras que quedan Con una tonalidad azulada Y que se llama Piedras transformadas A nivel coraza Muy beneficiosas Para los humanos Para sanar Para comunicarse Para lo que sea Y el tema Que acá en este ombú En este hueco Tona mandó Por el peligro de niños Dando vuelta por acá Mandó a tapar ese hueco Y entraron De 50 a 60 camionadas Camionadas de piedras Y cada mes Y cada mes Més y medio Tenía que meter 4 o 5 o 6 camionadas Porque como que Lo que hay ahí abajo Que les voy a explicar Se comía La tierra de la piedra Y iba bajando el nivel Ahora Vinieron los técnicos De la NASA Mandaron una sonda Hacia el centro De San Bu A ver qué es lo que hay ahí Lo más raro de todo Es que encuentran Que hay una dirección Como si fuera Tipo serpenteando Y abajo En cuenta que hay una esfera Bien pulida Que ululaba Hacia esto Energía Y ellos lo llamaron El sonar cósmico Porque decían Que esa esfera Colocada A 25 metros de profundidad Solamente servía Para algo interplanetario No para algo terrestre Pero lo raro Que ellos explicaron Es que esa esfera Si siguió una Sinusoidal Un camino sinusoidal Dijeron que hubo Una mente Que colocó esa esfera Ahí abajo A 25 metros de profundidad Porque en realidad No siguió La caída De la ley de gravedad Y ahí justamente Mucha gente En este Ombú Dejaba mensajes A sus hermanos mayores O si tenían problemas Con un familiar Dejaban a la noche Las cartas O fotos Bueno En mi caso Les cuento rápidamente Mi suero Estaba depresivo Mal Vivía todo el día Así Apoyado en la mesa Le digo Bueno Denme una foto De 4x4 Y voy Y la pongo Y la pongo En el fondo Hay un metro y medio Uno se podía meter Pero más de 10 minutos No se podía estar Porque le agarraba Un paro carril No es un lugar Para estar el humano Metido adentro Dejo la foto Dejo la foto Se apoyó Tenía un peso De 600 kilos Más o menos Ahora lo más raro Lo más raro de todo esto Es que No se si venta Fuera de foco Hay unas puntitas De color Después de una semana De asentada De esa nave Crecen florcitas De amarillo Naranja Rojo Cada uno con un bulbito Particular Con una cebollita Ahora Si yo hago esto Arranco una Que está lejos Mueren todas las demás Tienen Bulbito Individual No es que están unidas Por un solo bulbo Pero ellos siempre Dejan mensajes Para la humanidad O sea que somos todos nosotros En realidad Somos hermanos en esencia Y en realidad Esto quiere decir Que estamos muy unidos Interiormente Falta que bueno Trabajemos más Mancomunadamente Que bueno Que el humano Se preocupe por su semejante Que si hay alguien Que todavía no se superó Estamos un poquito También nosotros Como mal Es un mensaje Que en el futuro Se va a ver de otra manera Y si es importante El diámetro total De esta nave Todo lo que queda abajo Esta es la parte central De la nave Esta nave puede medir 10 a 15 metros de diámetro Todo lo que está Sobre la Lo que Asentó la nave Asentar quiere decir Cuando una nave Hace esto Todo lo que está por debajo Se llama asentado Y tiene Todo lo que queda abajo Sea piedras O animales Quedan fosilizados Cuérense de Olombú Pero es altamente beneficioso Estas tierras Para el humano Para sanar Y mucha gente ha destruido Estas marcas Llevándose Cantidades de tierra Que bueno Hoy No van a dejarlo entrar Tampoco Después de ese pico Pasemos a otra Mariana Esto es importante Para entender Cómo se trabaja En elementos Que ellos transforman Esencialmente Llega a esta Estancia de la Aurora Una mujer de Salto Uruguayo Estará 10, 12 kilómetros De la ciudad de Salto Uruguayo De esta Estancia de la Aurora Viene una mujer No vidente Siga para nosotros Como mente conocida Vinatona Y le muestra Esta tipo Fotocopia De una roca Y ella explica Cómo fue la cosa Dice que se le pone En un costado Un masculino Otro Masculino Muy altos Rubios Y le hacen agarrar Un punzoncito Y esta piedra Y dice que Le hacen marcar Como dibujar Arriba la piedra Y realmente es raro Porque esto es bajo relieve Una persona No vidente Con ningún elemento de choque Que haya marcado todo esto Y encima esto A nivel Idioma de símbolos No es muy fácil El idioma de símbolos Y menos esta mujer No lo conocía Y acá esto es un mapa cósmico Y lo primero que ella hace Es esta Se llama La copa universal De energía Que va absorbiendo Tampoco sabía nada Eso de ella Y bueno Después qué pasa Se muestra en la foto Que todas son piedras asentadas Y que ellos van dejando Mensajes como Caras de animales De perro Lo que fuera Y también hay una Como en esta Este es un mensaje Muy importante para los humanos Nosotros somos En realidad Lo más importante Es lo más pequeñito La semilla interior Lo demás es una coraza Que es lo que Nosotros tenemos que ir atravesando Para llegar a la esencia Que es esta Que es esta Bueno, pasemos a otro Acá vemos más en detalle Que es imposible Una mujer noviente Haga todo este idioma De los símbolos Es imposible Pasemos a otro Esto sí es importante Para lo que es la sanación Los hermanos mayores En una No me acuerdo Si fue en Semana Santa O Navidad Era algo festivo Testigos que estuvieron ahí Vieron una nave lenticular Que a cierta altura Mandó rayos multicolores Un coro de chuchuchuchuchu Cuando fue una vez Encontramos con esta cruz De una altura normal De una persona De una 80 Yo aquí vi personalmente Una mujer Profesora en Salto de Uruguay Que tenía Cáncer de Asteroides Y encima tenía Tumores Dice y se le aparecieron hermanos Que le indicaron Que ella Se acostara acá Imitara La forma de la cruz Ella se desnudaba Iba con la hermana La hermana la tapaba Con una frazada Y dice que tenía que ir Todo un mes entero ¿Cuánto terminó De hacer esto? No solo que no tenía Proto de violencia Sino que le quedó Como una línea rosada Fue hacerse En Montevideo Dice que tenía metástasis Ya no tenía El cáncer Si no Ya tampoco había Metástasis Y así muchos casos De personas se iban enterando Imitaban la forma Bueno Y también para comunicarse Con ellos Pasemos a otro Esto es importante Para mostrarnos El egoísmo del humano Esto también Fue en un momento Religioso O algo por el estilo Que marcan Este ser amor Por la cabeza con dos antenas Las piernas Y acá no lo van a ver Pero hay tres dedos Como chorizo Hay muchos seres Que se han encontrado Que tienen tres dedos Como chorizo Ahora si ven En la parte interna De la marca Que hay algo muy oscuro Se llama Carbonilla O resto de carburante De las naves Y es altamente Beneficioso Pero más en el plano espiritual La carboniza Quien la tenga Quien la contenga Porque Es negra Originalmente Si uno la lleva Con una fuente artificial O un poder interno Muy importante La pasa De todos los colores De la coería Hasta el violáceo Y ahí empieza a funcionar Y bueno Es un intercomunicador Perfecto Para los hermanos mayores Pero que sucede Mirenla ahora La otra Ya no existe más La carbonilla El humano En su egoísmo En vez de dejarle Este ejemplo vivo Se fue llevando Fueron deformando La forma Y la carbonilla No existe más Pasemos a otra Esto se llama En la aurora Se la conocía Como las pizarras cómicas Son piedras que miran Al cielo Una cierta inclinación Y los hermanos grabaron Con el color natural Es este Delive también Esto fue repintado Para favorecer Retras en el diapositiva O fotos Esto es la pregunta Que ellos le hacen a los humanos ¿Hacia dónde vamos? El pez Que es lo que se sumerge En la profundidad Y también puede estar aéreo Y después tiene que mantener El equilibrio Que es la parte ya Del equilibrio Que es La parte Más Sublimal del ser La cruz Que siempre lo hablamos La cruz Es muy importante Porque más allá a las religiones Las religiones Las religiones la toman Es mucho más antigua Que el ser humano Y es Cada cruz es un ser humano En vibración Por eso que puede haber cruces De distintas formas En este caso Está mostrando Como una protuberancia Y está demarcando La parte de la coronilla Que falta trabajo Está como Media Representada Pero media Como ahí Media borroneada Y acá está demostrando Que este ser No importa quién es Falta trabajo de purir ¿Por qué? Este es el camino Más normal del ser humano Más largo El de la inconsciencia Cuando el humano Empieza a tener algo de conciencia Empiezan las peleas Lo que se llama Movimiento balancístico Y cuando recién abre Toda la cabeza para arriba Empieza el verdadero laguro A sudar Y que es el más corto Pero el más trabajoso Lo hacen nosotros Bueno Este acuérdense Que hablé de Mickey Etona Cuando tiene la primera experiencia Que baja la rampa Sube Y agarra a este perrito Lo agarra en los brazos Mickey 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 es operado Arriba de la nave Y tenía A la altura de sus genitales Tenía como una cicatriz Con burbujas verdes Espumosa A partir de ahí Mickey Se lo conoció Como El samaritano De la estancia de la aurora ¿Por qué hacía él? Iba Si había algún perrito O algo Estaba en desgracia Podía sacarlo Si no Avisaba a los dueños Para que viniera a ayudar A distintos animales Después se lo conocía Como El 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 alarma No era el nombre correcto Es decir Él le marcaba En un grupo Quien era el negativo Entonces Tona se quedaba tranquilo Él iba a atajar A los grupos que venían Y si él iba a alguien Y te oleaba Él sabía que esa persona Era negativa Y además Que eso lo vivía En carne propia Había unos franceses Que no tenían hijos Pero tenían una perrita También de Francia Como su hija La llamaban Cusita La dejan La dejan Una vez que tiene experiencia En esta estancia La Aurora La dejan En obsequio Entre comillas Para el estanciador Porque formó pareja Entre comillas también Con Miquel A partir de ahí Empezaron a hacer camadas y camadas Pero que a su vez que nacían Desaparecían ¿Por qué? Porque los hermanos mayores Nosotros trabajan con nosotros Con los animales Con los vegetales Con los minerales Pero todos los animales En este caso La camada de Miquel Y Cusita Se los llevaban del otro lado ¿Por qué? Cuando venga la nueva era Van a reintegrar animales Y no puede haber embatanzas Entre animales Y va a haber nuevos vegetales O sea, ellos lo están haciendo Como si fuera un arcano Pero están preparando No solo humanos Sino animales Y animales casi humanos Pasemos a otra Y acá también El egoísmo del humano Este ¿Se acuerdan La primera diapositiva O segunda Que hay un bosque Detrás de ese bosque Está este Tajamar Que le llaman ellos Que es un juntadero de agua Y había una novedad Que eran Que es muy raro En ese lugar En el norte de Uruguay Cisnes de cuello negro Este dique Fue formado por los hermanos mayores Dicen Un dique para juntar agua ¿Por qué? Porque ellos tomaban agua de acá Entonces esta agua Tenía propiedades de curar De sanar Y la gente se bañaba Y después empezaron a venir Con camiones atmosféricos Claro Vaciaron el dique Entonces Tona y a partir de ahí El mismo Prefaricó el sed dique No permitió Que nadie se llevara agua Y a estos animales Los humanos Que iban a contactarse Con sed de luz Los cazaban Después Ya no hubo más Cisnes de cuello negro Ese es el egoísmo Del humano Pasemos a otra Esto vamos a hablar De la quinta de mi viejo En el Gran Buenos Aires En Merlo Paralelamente Como ocurría En la estancia de la Aurora Ocurrió la quinta de mi viejo Que había apéndices O sea La Aurora se la conocía Como lugar madre Y tenía apéndices Estos apéndices Eran más chicos Pero había experiencias Marcas En este hay una marca No de asentamientos Sino una nave suspendida A cierta altura Que en su momento Había una palmera Que quedó estéril Con esa aparición Vamos a otra Acuérdense de color Va oscureciéndose Viven por sí mismas Hay Como corpúsculos Son Animalitos Todos momificados Y Hongos comunes Que cuando son asentados Con una energía Que es de 3 a 4 veces De común De su tamaño Pasemos a otra Esta es una marca No asentamiento común Ven que hay como una Diferencia de coloración Trípode Pero en diferencia De coloración Y tienen escapes Estas naves son chiquitas De exploración Y sin tripulantes Pasemos a otra Lo que les decía antes El hongo Fíjense Casi ocupa un cuarto De un baldosón Este lo tuvo Chiche No sé dónde estará Se lo regalé a un amigo nuestro Que ya falleció En bolsón Y le llamamos cariñosamente El pan dulce Pasemos a otra Esto lo pueden hacer Ya no se utilizan más Estas cámaras Boylander Binolta Que tienen rollos Y se utilizaban Rollos De alta densidad Que se guardan En un refrigerador Con frío Se utiliza una cámara Con tipo de Y disparador Para el obturador Se deja expuesta No más de 2 minutos Y si hay algo de ellos Se va a ver un O Ceres O como en este caso Es de noche Cerrada El cielo blanco Y estos son todos Bichitos de luz Pasemos a otro Bueno listo Si quieren No sé si Lo más importante Que a mí Lo que más me interesa es Si tienen ganas Hagan preguntas Si no Terminamos acá Creo que lo más enriquecedor Es que uno pueda preguntar Porque me pasaba a mí Cuando estaba Escuchando charlas Que hay personas Que no quieren Que uno les pregunte Y me iba a mi casa Con más interrogantes De lo que había venido Entonces Para mí es enriquecedor Si tienen ganas Si no Si no Si no Acá terminamos ¿Eh? No sé Si tienen ganas Algunos O no Bueno No sé si necesitas esto A ver Es información Que llega a tu mente O qué O es Mirá Yo soy copiador Hay cosas físicas Emisiones Apariciones Y copio Y copio lo que ves Pero paso en la pintura Si hay escrito también Que copio Es una información Que yo tengo que tratar De ser lo más fiel posible Como viene Y hay de todo No lo manejo Si estoy preparado para Pónganle Que yo ahora veo un cuadro Tengo que tratar Que ustedes no se den cuenta Porque si no se me corta No porque son muchos Aunque esté expuesta Como dice Yo no me dijo Tengo que tratar Que no se den cuenta Y bolsetearlo Y anoto Colores Si tiene colores Y por detrás Anoto un número correlativo Cuando los pintos Pasan un año o dos Ahora tengo Una serie de nuevas ¿Viste? Ocho cuadros Y acá sé Si no los pintos Dentro de un año Hay ciertas normas Que se tiene que respetar Y si Ponerles Yo ahora recibo un cuadro Lo doblo En el momento sé que es Lo doblo Como un número Lo guardo Después tengo un pirón así De papeles Cuando voy a abrirlo Ya ni sé cuál es el número Porque justamente He estado de esta manera Para que yo no lo cubre Humanamente Me prepare Y esté durmiendo Pensando que voy a pintar el cuadro Este no Porque si no me esto es todo mi yo Entonces tengo que abrir Y pum Me desayuno en ese momento Y cuando hay cuadros Aparecen sin colores Se alinean y nada más Cuando me voy a sentar a pintar Aparecen acá Que por eso es fácil copiarlo Aparecen acá Se ha pintado No es lo que tenía que hacer Si me resultó difícil al principio Porque imagínate No me gusta la pintura No se pintar Cuando me siento en un cuadro Y con tantos colores Y todos estos brazos Se movían Y me decían acá Con voces metálica ¿Cómo voy a pintar los cuadros? Hoy ya es fácil ¿Entiendes? Un montón de cuadros Entonces algún detalle vendrá Pero es fácil Y hoy quiero pintar Antes no quería pintar Y le esquivaba al mundo No sé si Si entendí bien Son mensajes de los seres De los hermanos mayores ¿Qué pasa? Por eso un poco Ya dejé de dar la aurora Porque está cerrado Es una pena Que no estuve en mí Entonces Pero muchas veces Es un lugar casi Mi segunda casa Porque es donde a mí Físicamente los hermanos Me aclaran Los de chiquititos 11 años Y los de los cuadros Y ahí me aclaran Mi misión entre comillas Un tipo vergonzoso Tímido Empezar a exposiciones Charla A meterme con gente Y soy el militaño Más bien Y lo hice con conocimiento de casa Hoy ya es otra historia Pero me costó Muchos problemas Muchos problemas Muchos problemas Los lugares donde fuiste Que son todos Muy uníficos Tienen una relación Fue llevado por Porque si ¿Qué lugar lo hiciste? El bolsón El lado vuelo Que tiene Ah, si Yo te cuento mi historia Si te va a caer un humido O sea El dolor Mirá El bolsón A mí me hizo este amigo Ese que tiene No se puede tener Faleció Chichi Juan José Carlos Me lleva 79 años Con él Me dice Llega No me gasté la bolsón Fui a la charla Tuve una rada Las cosas En mi escuela Y ahí me ofrece laburo Yo siempre estaba como él Y andaba mal del laburo Mi señor Me hacía que trabaje Docente Tocera de Música Y bueno ¿Qué hacía? Por eso que se trabajaba Caí un libro Iba Laburaba ocho meses Y terminaba diciendo El Bostón En vez de decir Bostón Y me iba Y ahí mismo te digo No es mi lugar Estoy siempre a la expectativa De un cambio Mi lugar Si yo me decís Elegí un lugar Me voy a Madrid Ahí Que niño Es una madre No me permiten Ni una endija así Para meterme por abajo Por las ballenas Porque he estado yendo Porque por esto Que investigamos con Pedro Es un lugar muy mío Pero no puedo Entonces Hoy por hoy Si es un lugar caliente El Bostón Puelo Hay un lago muy importante Un lago No a Cierre Puyén Es todo lo contrario Pero mira Hay mucho de folclore En esto Yo tuve mi grande Mi más grande experiencia En la Ciudad de Buenos Aires En la Plaza de la Casa de mis viejos Ahora yo lo que veo No es por mi La parte personal Porque lo tengo que pintar O porque tengo un cuadro Ahora si me fui de ruta Si me van a venir Pero es poco No es que hubo convivencia Eso no hay Ese verso de Uy los saludo todos los días Tomo mate Y se van y se No Eso no existe Porque si no te automatizas Eso es lo que buscan Que vos crezcas por si mismo Te dan Y te dejan a ver que hacer Con lo que te dan Y es el verdadero crecimiento Entonces ¿Por qué crees que te eligieron? Yo lo pregunté también El tema es que hay algunas cosas Que no puedo contar Pero En Aurora Imaginate Es como ven Más allá de las religiones Con un Jesús Cosas raras Y decir Yo no soy de llorar fácil Veas Ponerle aparte Las manifestaciones de ellos El golpe de luces por todos lados Va abanico de luces Naves que salen una de otra La primera que me mandan Que es una cosa de loco Y fue de día Porque yo soy un tipo miedoso Por lo que viví Chiquitito Entonces Y pregunto ¿Por qué a mí? Sí Fue contestado El tema Pero Eso Yo ya También la tengo clara Ahora Sé por qué Entonces tengo que transitar Necesité ciertas aclaraciones Pero bueno Y yo lo hago No, no Son misiones Todos tenemos misiones Pero Según la persona En un momento Necesita que te aclaren algo Porque si no A mí Estuve a punto Que me internaran en el bordo Hoy estaría hablando Desde el bordo Pero bueno No puedo comentar algunas cosas Sin con eso Querer decir Ni que más ni menos No puedo Ni mis amigos Fijate que yo esto Si lo tengo que decir algún día El primero que se lo voy a decir Es a mi hijo Y después a mis amigos Pero no sé si llega a la semana Pero soy esto Pero no lo sabés O si sabes Sí, lo sé Sí Y necesitas Es normal Vos pasalo Sí, todo Está todo bien Pero después si no te quedás Vos para cumplir un rol Después también decís Mirá hermanito Otra sigue así y así Y vos caminás Después caminás Mucho más fácil Si no es muy difícil Porque estamos hablando De cosas intangibles Que son como soles Que de golpe vos tenés uno de ellos Y te están haciendo Y te están haciendo así Y te conocen todo Todo Y vos no sentís vergüenza Porque no hay una crítica Hay amor Entonces es muy difícil No estamos acostumbrados a eso Cuando vos no pintabas ¿Qué te pasabas? Que venía algo y luego no pintaba Bueno, eso es la necesidad humana ¿Qué pasa? Ya vas conociendo que Si tomo un boceto Tengo que terminar pintándolo Entonces esquivaba el boceto Venía algo Y no lo quería bocetear Aparecía dos o tres veces Hasta que me agarraba Doloria Por todo Y bueno, tomaba el boceto Y si no pinto Me pongo re mal Re cabrero Quisquilloso Mal, mal Imagínate que impaga Los platos de rostro de mi familia Y muchas veces me dicen ¿Por qué no vas a pintar? ¿Entendés? Y me hablaste Y volvés Y si son todo amor ¿Por qué queman a un perro Y dejan a este y le dan un caballo? No Hay seres Hay seres extraterrestres de todo tipo De nivel alto, bajo, medio Pero en ese caso hubo En la aurora pasaba una cosa Como pasa en todos los lugares Capilla No es que vos tenés todo luz Tenés lo que equilibra la luz Siempre está trabajando la oscuridad Aunque parezca Está todo dentro de un orden Hay seres que trabajan Entonces ese tipo de tareas Las tienen otros seres Que en la aurora había negativos Divididos por un alambrado Nada más Y esos son trabajos Que utilizan otro tipo de seres Que trabajan también para el plano Pero si no, esto no cumplía Lo mismo que este tipo Que va a aparecer Puede ser el hombre gris El tipo se va a negar Que eres el presidente de la nación Le van a tener que Apretar ciertas caravijas Para que le acepten Y Algunas cosas no las entendés Pero Hay manejos Nunca matan a un Si hubo accidentes Hubo muertes Humanos Fíjate que iban a la aurora Gente Con mala intención Vean a alguno de ellos Y le disparaban Y eso lo único que hacían Es anularle el arma Y limitarlo O tirarlo al suelo No necesitan Tienen arma Y en otros casos En lugares de Argentina Se ha sabido Que a Modatos Gente Pero con otro tipo de seres Que agreden Y bueno Tienen respuesta Por eso que hay muchos No es solo un Se dicen los confederados Que son los que están en la luz Y los no confederados Que son los que no están en la luz Y algunas veces Alman puente Que trabajan Pasa acá en la tierra Como es arriba es abajo Pero bueno Suelo suceder Mirá Hay un ser Mirá lo contradictorio ¿Qué? ¿Le querés hablar? No No, porque está cerrado el lugar este Que vos decís Bueno Termino con decirte algo Recordame si me olvido de eso Pero quiero terminar conmigo En las zonas de Corrientes o algo por el estilo A ciertos acampantes se le aparece Ahora no hay noticias Aparecía Unos seres muy peludos Como el tío Cosas ¿Se acuerdan? De la película de Los Loco Adán Pero gigante Tres metros de altura Y ojos como con rayos verdes Y patas palmípedas Y una cosa como si fueran Esos seres se los conocen Como los aceleradores de procesos Que aparecían A un humano entre comillas negativo Y la aparición de este ser Los ubicaba en los positivos Y eso lo podés entender Medio estudiándolo Porque si no Asustan los acampantes Y fíjense Le voy a comentar Una ¿Son seres materiales? No Esos se manifiestan No son seres Tan invisibles Pero pueden manifestarse Les cuento un caso A mí me En ese tiempo En Brevista Flash Varios reportajes Y uno de estos Que había visto El reportaje en Brevista Flash Me llama Me dice Mira, ¿por qué no venís? Que necesito De esto De ser este tipo Tío Cosas Que hablaste Tuve una experiencia ¿Puedes venir a casa? Bueno, esto es en Lanús Este era un militar Y él en ese momento Trabajaba Hacia guardias En lo que es el puente Vélez Salfiel Donde Venían En una época Proceso y cosas Había cadáveres Que por la corriente Quedaban Un rato Ahí cerca del puesto de él Y se iban Pero quedaban elementos Un tipo preparado Guardia de santería Y en un momento dado Ve que había un crucifijo Que quedó ahí en la corriente Lo agarra y lo cuelga dentro del De su puesto Y empieza a sentir como una mujer gritando Pasar algo Y esto es una zona militar No es que no puede haber nadie Apaga la luz y mira y no hay nada Vuelve a encender la luz Y de vuelta Y así Entonces él agarró miedo Él cuenta que apaga todas las luces Solamente deja las del puesto encendidas de afuera Y sale haciendo tomas Va rodando Y se aparateta en un árbol Y apuntando donde venía el ruido Y encuentra este ser Y con rayos Y él le anuló el arma No le funcionó el arma Y ahí fijate Era un tipo Muy mal tipo Con las mujeres muy malo Andaba con el arma Haciendo ese canchero Toda la historia y tal Dice con la aparición de este ser A mí Me dio un vuelco así Dice mira Mi señora La amaba Mi hijo Y hoy después Renuncia a ser militar Y es fretero Y un tipo requerido En esa zona de la nube Es un ejemplo ¿Qué decías vos? No, no, que vos nombrabas el lugar que decía que no se podía ir Ah, la estancia de la aurora Ellos manejan postas Encienden Apagan Esto duró Un tiempo Hoy si van a la aurora Directamente Si yo tengo Soy amigo de los hijos Tengo ahijados dentro de la aurora Puedo ir Ahora Otras personas no dejan entrar Se hizo una estatua del padre Pío Un costado Entonces la gente va a hacer procesiones al padre Pío Y El tema es que Se terminó contacto Ese lugar está solamente reservado Para cuando ocurran las cosas Van a levantar humanos Porque esa zona va a estar totalmente inundada Solamente la parte de la aurora Casco Y algunos Y algunas parcelas van a quedar Donde ellos van a bajar con sus naves Van a ser llevados Humanos De ahí llevados a otros lugares Se llaman Bases preparacionales Esa es la función Que va a terminar tomando la aurora ¿Y qué pasa? Hoy si van Esto es un documento Fueron contra la cruz Deformaron todo Fabricaron huellas falsas Lo único que queda Como documento Gracias a Dios Porque Tona no permitió Que la NASA lo llevar Es la esfera que está en el hombro Los yanquis Se lo quisieron llevar Para Estados Unidos Hoy lo único que permanece Pero está apagado Son En tiempo Ellos manejan posta Encienden Apagan Después Encienden Apagan Se sabe que puede haber en el sur Ahora una posta Que ellos se enciendan Todavía no se encendió Es muy así Yo te aclaro algo La zona que tuviste vos Todas esas son Es una influencia del Padre Espíritu Todo está manifestado A través de las luces Ya los hermanos No están trabajando En ese sentido ¿Si? El Padre Espíritu Pero Donde vos bajaste Es un lugar especial Hay algo muy especial Que se mantiene en secreto Por eso se montó El Padre Espíritu Y arriba Y... ¿Qué tenía necesidad De bajar? Era la única Pero vos no sabés lo que hay Está en secreto No, ni idea No, ni idea O sea Me llevaba la curiosidad Por eso te digo O sea Por eso es que hay procesiones Con el tema del Padre Espíritu Por las experiencias que hay Hasta... Bueno En un momento dado Llega Parte así Como de iglesias A... A dar misas Y... Esto es un lugar de mucho... De mucho auge Pero está todo relacionado Con el Padre Espíritu En realidad Te digo porque yo... Yo si, si Fui a la gruta del Padre Espíritu Bueno Que está fuera de la estancia de la Dora Más allá pertenece a la estancia Lo que sucede Está del todo del otro lado Viste Lo muy... Que ya no dejan de entrar No vi nada de eso No, no Porque no te dejan entrar Solamente está Hay un cartel Que ahora lo sacaron Que decía Lo movía al viento Y decía Cualquier inquietud Sobre los ovnis Dirigirse a la NASA Listo Esto que vienen ustedes En cartel ahí No está más Lo pintaron Esto del artista Lo pintaron No, no, cambió totalmente Ya murieron Tono murió La nena su señora murió Uno de los hijos vive en Ulingan El otro veterinario Va y viene en Salto La etora hija vive en Tacuarembó Hay gente que está Concesión para reinar las vacas No, cambió todo Pero si Lo viviste por el Padre Pío Lo importante es pedir por Por un y por los demás Sí, eso Yo te quería contar Que hace más o menos Más de 20 años Que conocí a Don Pedro ¿Tuviste en el físico? Sí Bueno, mirá Eso del físico Uno de los que estuvo ahí ayudando Fui yo, Fernando Un amigo común que tenemos era un terreno pelado y ahí se empezó a montar las pirámides, se utilizaba cobre, clavo raro, todo un sistema para armar esas pirámides en proporción con la de Kevro y también Pedro murió. También son cosas que van degenerándose un poco, en un momento se encuentra no sé quién marca y se desenterra un perro muerto, cocido, se abre y tiene una foto de Pedro adentro y dentro del físico, hay de todo, en esta quinta lo vimos mi viejo, se empezaban con que cada uno era de Pablo, Pedro, se degeneran muchas cosas en este tema, entonces después se van apagando, por eso se arman puertas, muestran, apagan y van a ver otra que está como virgen y tiene un tiempo de duración en positiva y esto pasó un poco en la aurora porque se cierra y aparece la figura del Padre Pío, porque ya estaban muchos los negativos trabajando, un lugar medio que hay del otro lado, un lugar medio con piedras como de erupciones, cavernas y ahí habitaron estos seres, extraterrestres pero negativos. Yo no fui a ver extraterrestres, fue por alguna misión. No, no, pero está claro porque viste lo que tenías que ver. Yo digo lo que vi y ya está. O sea que él crea o no. Cuando vos hablás de los hermanos mayores, ¿qué son concretamente? ¿Son seres extraterrestres? Son seres extraterrestres, dimensionales. ¿Qué sabés más de ellos en concreto? En realidad se le dicen, en la generalidad se le dicen seres hermanos mayores, pero en realidad hay seres de distintos orígenes planetarios, de distintas galaxias, seres dimensionales y hay ante el plan de la Argentina más de 24 tipos de seres distintos trabajando por el plan para la humanidad y muy pocos son los que vemos o tenemos contacto, son los menos. Y los cerebrales, los más importantes, que son como amebas, cosas raras, eso no puede tener contacto nadie, son los cerebros del plan. Ahora, ¿vos podés especificar como hermanos mayores a todos o alguna de esas? Los que son confederados, sí. Los que son negativos no son hermanos mayores, son hermanos... Hay científicos, ponele. ¿A la raza nosotros, a la raza humana? No, ahora hay épocas, porque son viajeros del cosmos, pero son científicos sin alma, extraterrestres, y tienen una fisonomía especial, que es como Drácula, que es mortecina, como engominado, la raíz acá, blazer, como una polera blanca, un pantalón gris, y viajan en naves, pero solamente les estudian por un tiempo la degradación humana, en distintos aspectos. ¿Y si están por encima de todo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué te importa el humano, la degradación del humano? No, no están por encima. Vos tenés muchas tecnologías, pero si moralmente está abajo, vos sos ando de tecnología, nosotros mirá lo que está pasando. Vamos a viajar en naves, pero moralmente estamos distorsionados. En este caso, ¿cuál es el objetivo? No, pero no mezclemos. Una cosa es esto, estoy hablando de los que son científicos sin alma, no están dentro del... No, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de eso. El objetivo es que el ser humano tome conciencia, cambie en 180 grados, porque ellos pasaron por los mismos estados de nosotros, y atiendan a otra... como que hay otras cosas, porque van a venir, que es, no la vecindad, sino la cosmofamiliaridad. O sea, te vas a encontrar que mañana, si vas a estar en ese nuevo tiempo de la tierra, no va a haber acá vecinos de Córdoba, o Marco Juárez, Rosario. Va a haber seres de ellos transmitiendo vivamente su experiencia. Lo que pasa es que tampoco ellos, por ahí una ley, respecto a las entidades más inferiores evolucionando, no pueden obligar a esa entidad a que colocarlos... Ellos podrían agarrar una cancha de fútbol, en una entidad, masivamente se meten, y a la gente, bueno, muchachos, esto es así. El tema te agarran a la oreja, si nos llevan a un lugar de luz. Cuando se van, volvemos por un estado natural de no trabajo, al lugar que me pertenece, que es abajo. Entonces, ¿qué necesitan? Que laburemos, que trabajemos, que nos perfeccionemos, que sean en control, pero después cada uno hace lo que quiere, como le pasó a ellos. Por eso eligen de misionar en lugares inferiores que no es nuestro, porque ellos han pasado por lugares parecidos al nuestro en sus situaciones. No ha sido tarde, hay una raza, son verdes, verdes así, medio lagartos, no son los lagartos que se hablan ahí, ni los otros de los gobernantes. Estos seres son positivos, pero fíjate, les molesta al humano que ponele, te dicen algo y no le damos brilla, y diez veces vamos rompiendo una otra vez, y después de la décima agarramos el rumbo. Ellos están acostumbrados, porque cuando hay una directiva se toma al toque. Entonces estos hermanos, como pasaron parecidas situaciones, ahora no están tan preparados para aceptarnos un poco, comprende, bueno, los humanos así, entonces ellos eligen de estar ayudando en este plan. ¿Otros ni quién está con nosotros? Como hay algunos que también tienen contacto, no por eso son menos, se dedican a otras cosas. Pero es eso un poco, hay una orden superior, sabemos como quién, Dios, no sé, no importa la religión que profecemos. Ese dedo hay un cuadro, se llama dedo pulsador. Hay una orden de arriba, superior. Estos hermanos son mayores, no son Dioses. El dedo pulsa un timbre, que es una nave, la nave a su vez actúa y se dirige flechando a niveles inferiores como puede ser la Tierra. Y ahí actúan por misión y eligen su misión individual de cada ser por amor. Algunos eligen contactarse, otros no quieren contactarse, otros manejan naves, otros se dedican a los minerales, a las aguas, vegetales, de todo, es mucho trabajo. Uno cree que la nada o el vacío está, o lo que no vemos está más lleno que lo que vemos. Y hay seres de lo que te parezca. Ricardo, ¿cómo llega a vos toda esta información que nos estás contando? ¿Tú te ha reducido, viajaste, te entrevistaste con ellos? ¿Qué podés contar de eso? Yo nunca viajé, solamente no a nivel corpóreo, no físicamente nunca. Sí, por los contactos que estuve, ¿qué sucede? En un momento creo que, no sé si lo conté. Cuando empiezo con los cuadros, que empiezo a pintar, mi familia, bueno, empieza a aislar, mis amigos empiezan a reír, tenían que estar jugando en equipo de fútbol, y estos compañeros del equipo me dijeron, en el carro se volvió loco. ¿Cuál era tu pregunta? Perdóname. ¿También hay información que nos estás contando? ¿Cómo te llevo a vos, si tuviste experiencias de la zona? Ah, bueno, ahí viene. En esta aislación, que mi familia me deja de lado, en esta casa de solteros, tenía un altillo, y ahí me aislaba, y trabajaba de hombre monja, venía de las torres de retiro, como si fuera una montaña, y me internaba en este altillo, y ahí empezaba a ver sedes. O sea, como que ellos manejaron, que me aislaran mi familia, y ellos me empezaron a ser mi familia. Entonces ahí empecé a recibir, muy fuerte, pero después, periodo, tiempo largo, pero después se alejan, y empieza otro tipo de experiencias. Pero como que vieron, me dieron, y pasó a ser mi familia. ¿Te pasaban información? Sí, y los pintaba. Entre esos está Diego, que ya lo vieron, Marcos, Lea, Alan, bueno, varios seres, y la medida que parecía, me daban datos, los pintaba. Están pintados. Y así fue todo esto. Y también, bueno, otras experiencias de cómo situarme con él, ante enfermedades, o ante situaciones de muerte. Yo he vivido, porque bueno, así es mi vida. Para mí encarrilarme, ellos necesitan, es como que derrapo y derrapo mal. Y cuando derrapo, me tienen que dar con un caño. Y es grave. Una vez fue torturas, confundido con un extremista. Pero qué, a mí me sirvió, porque yo vi antes, de que no iba a estar muerto. En la época de esto, yo creo que no sé, estaría vivo. Y por un tipo, por un ser que se me aparece en el avión, cuando iba. Y eso a mí, me llevó tan a la muerte, en el sentido de estar al límite de la muerte, que vos, ya no sentís dolores, no lloras más. Vos empezás a, vos, controlar, vos te tienen esposado, toda la historieta. Y vos empezás a dominar la situación, siendo totalmente limitado. Bueno, todas esas experiencias te llevan a extremos, en donde después, son medallitas que tenés. de las cosas, o de estar con los muertos, antes de fallecer, de ver, cuando hay un espíritu que está por ir, que es bueno, malo, medio, que ve quién los viene a acompañar, todo el ambiente que se genera, cuando es paz, cuando hay bronca, todo. Y te van llevando, te van guiando, así es mi vida, así fue mi vida. No quiero decir que sean más que nadie, al contrario, soy un humano, pero tengo que cumplir esta línea. Antes, cuando, no me acuerdo del que se me venía hablando, que hay cosas que no puedo contar, ¿es voluntariamente que no puedes contar o alguien te dijo, no cuentes esto? Sí, no puedo contar, no, no puedo. Después, te han impuesto cosas para que no cuentes. Sí, porque fue una afirmación que yo necesitaba, ¿sabes? Porque de golpe, a vos te pasen cosas, decir, hay 100.000 millones de tipos, mejores que uno, tipo, encumbrado en el tema, y vos decís, sí, y te lo decís, ¿por qué a mí? Es normal, solo en un lugar, ¿viste? En tu casa, y es normal, que en algún momento vas a preguntar, ¿por qué a mí? Y bueno, la información vino, de distintos ángulos, en distintos momentos, y eso me dejó tranquilo para estar más seguro de donde estoy pisando, pero no, no puede, no, no puede, no que me quiera hacer nada, no puede, es como que si yo, hago ahí, te di algo íntimo a vos, y bueno, vos no vas a hablar, lo contarás con tu señora, yo ni puedo por hablar a mi niño, en algún momento, pienso que lo voy a poder hablar, primero va a ser con mi hija, y después con mis amigos, y mi señora también, por consiguiente, pero fíjate, bueno, no, pero no, no importa, hubo, me iban a decir, hay amigos, que le dieron el dato, pero gracias a Dios, esa parte se la olvidó, no sé, no hay que hablar, no sé, ¿y a cuántos más conocés que están en tu situación? Una pregunta esa, mirá, vamos a meternos todo dentro de la bolsa, o sea, vamos a meternos todo dentro de la bolsa, o sea, en esto hay mucho de improvisación, mucho de invento, mucho de, donde están las miserias humanas, el yo, el dinero, si sos hombre, hacia la mujer, y si es mujer, o sea, acá estás, que tenemos todo, y bueno, mirá, a ver, te digo una cosa, hace veintipico de años, se le preguntó a una vidente, en Argentina, estamos hablando de millones de personas, ¿cuántos contactados, verdaderamente, hay en Argentina? Millones y millones de habitantes, cuatro verdaderos, eso te da un poco la pauta, yo estoy dentro de la bolsa, no soy poner usted, después tiene que decisionir cada uno, este es un loco, un lento, todo, no sé si se la cree, lo importante es sentir cada uno, quien tiene delante, porque si no, por más que uno, haya leído mucho, no hay elementos, porque ahora, fijate, en el terreno que ando yo, con quienes compartimos escenarios, hay gente, muy buen orador, la parte de lo que hablan, de la manera que hablan, pero son tipos, que manejan la oscuridad, que te duermen en un auditorio, te están hablando una cosa, y te dan mano la otra, y la gente no se da cuenta, está trabajando en lo oscuro, entonces en este tema, poner, servicio de inteligencia, que hagan viajes a estar, vos no lo podés creer, lo que pasa es que vivimos en una burbuja, y en este tema, el que andás, bueno, empezás a descubrir cosas, porque te contactan, vos decís que los servicios de inteligencia, voluntariamente, pueden hacer, no, vos ingresás a un servicio, tenés que tener una actitud, si no, no podés hacer eso, ya venís, con una clarividencia, no sé qué, entonces, te perfeccionan, y de ahí, con conocimiento de cuaso, pues te lo digo, ¿y a vos no te quisieron llevar? no es que me quisieron llevar, me contactaron, estos trabajan investigando el tema OVNI por todo el mundo, es un equipo, y ellos saben quién está limpio, o quién no está limpio en el tema, y a mí se me buscaron, ¿puedo contar algo y voy a trabajar otra cosa? no hay cosas, no hay cosas que les puede interesar, no quiero entrar a hablar de alguna cosa, ponenle, a mí me mandan, yo estaba casado, vivía en Castelar, a fondo de la casa de mis suegros, y ahí ponenle, ponenle la entrada, hay una reja lejos de allá, que vos tenés que tener llave para acceder, y la puerta para entrar, bueno, vos no, el cartero, deja la carta allá, que tenés un lugar, no podés, tenés llave, tenés llave, sé de la casa, me llaman a mis suegros, y me dicen, mirá, hay un sobre acá abajo de la puerta, veo, sin destinatario, ni destinatario, ni remitente, cerrado, cuando lo abro, fotos en color, antebrazos, y piernas, de hombre, porque se vean pelos, así como si fuera mi mano, dedos más delgados, más flacos, una mano más flaca, así como si hirviera, ¿viste? como no marcan al ganado, queda quemada una parte superficial, así, antebrazos, pantorrillas, toda hombre, miraba atrás de la foto, nada, hasta que me llaman, por teléfono a la semana, me dicen, ¿qué viste en las fotos? pero mal, trato mal, no, ¿cómo te va? ¿cómo andás? no, ¿qué viste en las fotos? yo no me hacía, me doy, no te hagas, me volufo, ¿qué viste en las fotos? bueno, no sé qué dije, fue hace bastante hecho, lo dije, me dice, bueno, nosotros te vamos a contactar a vos, y ese contacto fue, no voy a decir más cosas, en una charla en provincia de Buenos Aires, muy importante, y ahí, ahí se presenta uno de ellos, y me dice cosas, mirá por qué, entonces, nosotros vimos una nube, que viste, vivimos muy, está bien con el trabajo, pero, se nos escapa como el agua ante los dedos, un montón de cosas, está bien, no hay que saberla, en mi caso, este es mi vida, esto es la sangre que corre por mi vida, entonces, acá, voy con tú, te de otras cosas, no sé nada, de esto, me tengo que meter a fondo, aparte, porque estoy jugando mi cuero, un sitio, es más interesante que antes, o, no, yo si me pongo a preguntar, me vamos a las 6 de la mañana, una pregunta que puedo hacer, acá abajo en la tierra, suponete que vos querés viajar a Brasil, y una condición es que te pongan la, la vacuna de la piedra amarilla, dentro de este orden cósmico, de los seres que son positivos, y de los seres que son negativos, hay un reglamento, un algo, que diga, bueno, a los negativos, hasta acá sí, y acá para acá no, con esto sí, con esto no, porque hasta dónde entra también, a jugar nuestro libre albedrío, sobre las cosas que decidimos, o las que no, si ellos, por ejemplo, tienen la capacidad de, como masas, a un pueblo, o como un rebaño, a llevarlos para el lado que quieren, entonces, hasta dónde tienen permiso, y hasta dónde no, eso lo saben entre ellos, o sea, la luz te antecede a la oscuridad, lo oscuro, tiene un límite muy grande, y lo controlan los blancos, permiten hasta acá, de acá a allá, hay seres humanos pueden, u otros no, porque ya están protegidos, por su propia frecuencia, pero es todo lo que dijiste, es todo lo que dijiste, pero hay un orden, pero por eso, hay un orden preestablecido, no, lo que nosotros queremos, que es un desorden, está dentro del orden, todo lo que dijiste, existe, en su justa medida, pero todo va por ley de frecuencia, o sea, el sé que se te va a acercar, es porque tiene, tiene el mismo enchufe, por decir así, o tiene la, ya te estudió, no va a aparecer, te estudió, sabes, tenés ya, en tu mapa interior, el hueco, estás, ya saben que, va a haber un contacto, pues después, hasta, aceptado por vos, antes, es un mapa interior, que ellos lo leen, ellos lo hablan de esto, mirá, los de luz, dan un ejemplo, medio, que es entendible, es como decir, en la oscuridad, ponele, medio oscuro todo, ven que hay una luz allá, no saben el nombre, ya saben que esa persona, y lo otro es esto, que ellos, en una mesa, la altura de una mesa, ponganle que esté aquí a la mesa, yo estoy acá, y apenas veo las patas, ni en mi capacidad, está limitada, porque veo solamente las patas, ellos también, en todas las maestras de arriba, saben que elementos hay, y pueden manejar de otra manera, la situación, manejan lo causado, y está dentro de un orden, lo que pasa es que, hay que respetar a ellos, fijate lo que puede pasar en la humanidad, ellos no pueden, no, si se quiere matar a un humano, se va a matar a un humano, se va a destruir humano con humano, lo único que van a meterse, es si el humano quiere destruir la tierra, no tiene permitido el humano, volar la tierra por los aires, porque se produce un quilombo, un quiloscopio, y todo, ahí van a adaptar, van a limitar, que eso no suceda, como ha pasado, con los que iban, nucleares, que querían tirar, a la época, en esto de Vietnam, y no utilizaban los aviones, que iban a salir, pero es todo lo que voy a decir, ¿por qué vos dijiste antes, que es en la nueva era, o en el nuevo mundo, Estados Unidos está en el, como primero, o en el eje de la tormenta, y vemos climáticamente, como está devastado, como cada vez es más bombardeado, digamos, naturalmente, o por causalmente, no es el eje de la tormenta, va a ser parte de una distribución, de problemas y sistemas, inundaciones, pero va a ser para bien, es como decir, la tierra está enferma, el humano que la habita está enfermo, necesita de una crisis depurativa, para que después de esa enfermedad, esté mejor que antes, la tierra es como que se quiere sacudir ahora, ya está, porque va a ocupar el lugar, ya está sacudiéndose, bueno, cuando se sacuda del todo, listo, el eje está cambiando, entonces, en ese momento, algunos los interpretamos como señales, que la están mandando de todos lados, pero fíjate como es que el humano, en su poder, en su actitud, ha desequilibrado los ciclos, entonces, hay seres ocupándose, para que las aguas se mantenga potables, ya hace rato, que no tendríamos que tener, en ninguna parte del mundo, agua potable, con explosiones atómicas de prueba, animales no existirían, pero hay seres de estos, que cada uno se ocupa de tales cosas, para que, equilibra esto, hasta que el ciclo se dé, ya está todo, tiene que llegar, bien ahí, en el momento exacto, ni antes ni después, y lo de nuevo era, ¿por qué se le dice la de luz? Se dice que en ese momento, va a haber en lo que es oxígeno, hay de donde entre todo el oxígeno, hay una partícula, que ilumina, no va a haber oscuridad, no va a haber pruebas oscuras, mientras entre esto, entonces no va a ser ni tan interno, que va a tener una ojuedad, mientras entre un poco de luz, hay luz, entonces casi no va a haber oscuridad, por eso se llama, era de luz, o nueva era, y también hay la iluminación, de los seres que habitan en esa nueva era, que van a ser humanos, que van a vivir casi mil años, no va a haber enfermedades, van a estar en convivencia directa, con los hermanos mayores, y la enseñanza va a ser tan viva y directa, que hay muchos humanos, que van a pasar grados, como si fueran libres. Las ciudades intraterrenas, con el tipo de la luz, tienen un vínculo con la nueva era, o con los seres mayores? Están íntimamente ligadas, están las, las del hueco, las intras terrenas, que son estas, que están como en una corteza, donde se componen galerías, y tanto hace, trabajando, donde también están, las canales de deshumanidades, que nosotros no sabemos, se perdió el rastro, los mayas, las azotecas, de golpe, ¿qué pasó? ¿Hay algo que? Están ahí, están trabajando ahí, guardando los secretos, no, guardando los conocimientos, de que ellos lograron, son élites, ahora voy a comentar, como pasa ahora, que nosotros lo ignoramos, hay élites, que de cada civilización, guardaron, lo positivo, lo, y van a, a estos lugares, subterráneos, y están esperando, cuando la humanidad, esté acorde, para entregar, esos conocimientos, en beneficio del humano, se lo van a arreglar, en mi caso, a mí me citan, en ese tiempo, venía a Castelar, me citan, en un bar en Tusaingo, bueno, en el provincio de Buenos Aires, y, me muestran, venían todos con carpetas, ellos me hablan, de estos científicos, también, y había, en cada área, uno que manejaba el área, un biólogo, un médico, fuerza aérea, fuerza de aquí, todo, todo, y a mí, buscaban por el tema ovni, necesitaban a alguien, que estuviera en esa área, en la parte de ovni, pero, ¿qué pasa? me muestran, y le digo, otro sopa, alguna cosa, ellos hablan, de un agua viva, no el agua viva del mar, póngale, si nosotros, agarramos un trago largo, con esa agua viva, metemos el agua viva, y una persona, que puede tener 80 años, pelada, más, no sé, sin dientes, ni nada, toma ese trago largo, y vuelve a los 25 años, no sale de los 25 años, se llama la fuente de juvencia, que vienen, el rey Carlos, lo que es Félez, han venido a Córdoba, a buscarlo, porque, se sabe que va a la, a la juventud eterna, pero, como no está permitido, no es para usarlo de esa manera, entonces, no van a lograr nunca encontrarlo, pero, estos científicos, ya tienen como, de dónde están esas aguas viva, y qué manera la protegen, entonces, por eso que estamos en, vivimos una historia, que nos cuesta, o que está preparada de esta manera, para que no pensemos, para que no nos miemos, porque no conviene a un plan montado, esto es como un tablero de ajedrez, hay piezas negras, y piezas blancas, y en ese tablero de ajedrez, pocas familias, se reparten ese juego, pero bueno, gracias a Dios, esto como no haya presión, en la etapa, la doce de la presión, en el momento, empieza a salir vapor, por acá, y va a explotar, la etapa, y ahí va, sí o sí, se va a dar lo del ciclo, en beneficio de todos nosotros, y va a ser de a poco, vamos a pasar cosas, en la Argentina, primero, con dos pasos, van a haber pasos, Bernardo, trajiste libros, ah, difícil, bueno, justamente he traído libros, antes había 14 libros, con escritos, cuadros, y dejé a ellas, a crecer, para que los repartan, en qué sentido, se los trajo a ustedes, porque no es como luce leche, son libros encriptados, ustedes capaz de mandar una coma a la otra, y quien le ha seguido, y queda un trabado de la coma a la otra, o esto se usa de esta manera, si uno tiene un brete, un problema, agarra, hay colores distintos, en este caso hay 6 solos, los demás no se pudieron reimpimir, por falta de guita, uno siente, bueno, el blanco, está blanco, el azul, el verde, el amarillo, y el naranja, o rosa, bueno, uno agarra, siento tal color, abro donde lo siento, o el escrito que veo, me contesta, o el cuadro me contesta, cuál es, me da la solución, pero por eso, si mañana van a tener un librito de eso, si no, lo van a terminar tirando, porque van a decir, entonces, por eso las chicas van a regularlo, y lo darán según su sentir, está para regalar, para eso, bueno, están cansados, cortamos, como que yo no tengo problema, ¿quieren seguir o cortamos? no, no, cortamos, lo manejan ustedes, ¿quieren o cortamos? bueno, pregunten, si no lo cortamos, bueno, terminamos, ya está, gracias, gracias, gracias a ustedes, a crecer, por la deferencia, a ustedes, a Fer, a Luis, a los amigos, vos también, a todos, a Marito, que es, y Marito y Liz, bueno, a vos, Mariano, a todos, a los que están colaborando, lleva viejo, vamos, no te esperas, preparate, y, bueno, y si una cosa, que es importante, es importante para todos nosotros, consideren, que todos ustedes, en unidad, son, son, irrepetibles, son únicos en el cosmos, y no necesitan leer libros de este tema, la conexión la pueden lograr de acá adentro, sientan, ojo con 15, se contactan, lo mismo ustedes, tienen la obligación de sentir, quien soy yo, si ustedes sienten, que este tipo está loco, es un versero, lo verdadero que sienten, no lo que puede hacer, está proyectando, es la forma de caminar, porque no hay, no hay, una manera de decir, ah, si es el parlante, no, entonces, es la confianza en sí mismo, lo que se necesita, es eso, que trabajen cada uno, cada uno tiene una misión, pequeño, grande, en dar hacia todos, es un libro gigante, que tenemos que escribir entre todos, cada hoja la escribe cada uno, si alguien no escribe la hoja, falta una hoja, van a arrancar una hoja, entonces, tener la responsabilidad de decir, sos importante, y me manifiesto, estoy alegre, con esperanza, y proyecto, y así vamos a generar otra historia, entonces, eso nada más, y si sienten también, investiguen, tengan cuidado de investigar, no metes en algunos lugares, pero está toda la mano, gracias, suerte, bueno, ahora tenemos, municipalidad, Marco Juárez, hermoso, después, de la vida, así que, bueno, gracias, lo compartimos con todos, nos estoy partiendo, así, gracias, gracias, Gracias. Gracias.